Tu que pensabas corazón engrandecido Que por tu culpa a mi me echará la desgracia Yo pura sabasa y te quedas con mi olvido Verdad de Dios que ni me acuerdo de tu amor Tu que creíste que mi amor era un juguete Se te hizo fácil y ay que chasco te pegaste Serás muy fiera pero aquí ya te estrellaste Yo puras sabas por ahí tengo algo mejor Yo puras sábanas pa' que te estilo Tu que pensabas corazón engrandecido Que por tus besos te iba a andar mi amor rogando Pues te equivocas no te andes recargando Si nunca vuelves para mi será mejor Tu que creíste que mi amor era un juguete Se te hizo fácil y ay que chasco te pegaste Se te hizo fácil y ay que chasco te pegaste Serás muy fiera pero aquí ya te estrellaste Yo puras sabas por ahí tengo algo mejor ¡Vale tú no te quedaste! ¡Vale tú no te quedaste! ¡Vale tú no te quedaste!